Hola, bienvenidos. Buen viernes para todos. Bienvenidos acá a Fundación Nicolmena a este viernes donde vamos a charlar un poquito de registros acá, chicos. Mientras se van sumando, vamos hablando, nos van contando por dónde se van conectando, en qué parte están, de qué país, de dónde nos están viendo. Acá de Argentina, Capital Federal, mi nombre es Evelyn y hoy voy a compartir con ustedes en este viernes la charla de registros acá, chicos, y los seres que se encuentran en el más allá. Así que están todos invitados a compartir. Bienvenidos, si pueden ir contando, dónde están, de dónde son. Lo voy a compartir también. Bienvenidos, bienvenidos. A ver si los veo. Muy bien. Hola. Hola a todos. Bueno, a ver. Hoy vamos a charlar de registros acá, chicos, y el más allá, de cómo los seres desencarnados, ¿sí? Se conectan a través de los registros acá, chicos. Los invito también, Fundación Nicolmena tiene Telegram, así que todos aquellos que sigan a Fundación Nicolmena por Telegram van a poder, van a haber premios, me han contado, entre los seguidores de Telegram, así que los invito a que ahí vayan compartiendo y se unan a Fundación Nicolmena en Telegram, ¿sí? Que estamos todos pasándonos a Telegram, aparentemente, así que bueno. Los invito porque va a haber muchas sorpresas de los chicos de Fundación Nicolmena a los que se vayan sumando a Telegram. Yo acá voy a ver si puedo susmear y ver. Acá. Ahí va. Que me gustaría ver sus mensajes, de dónde están, dónde nos están acompañando. A ver, a ver si los puedo leer. Muy bien. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bueno. Hola, Lu, ¿cómo estás? Lu, querida. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Si me pueden contar de dónde nos escriben, porque acá no puedo. Ahí va, ahí va. Sí, acá estoy. Bien. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno. A ver, hola. Hola a todos. ¿Cuánta gente linda? Bienvenidos. 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 Bien. Hola, Karina. Bienvenida. Karina Gómez, de Almanizaciones. Bienvenida también, desde Nueva York. Guau. Cuánta gente linda. Tania. Hola, Tania. Hola, Tania, de Ecuador. Hola, qué lindo, amigos, tenerlos acá. Qué lindo. Bien. Hoy vamos a hablar de los registros acá, chicos, y de cómo los seres desencarnados conectan con nosotros a través de los registros. y recuerden, para los que se van sumando, Fundación Micolmena tiene Telegram, para todos los que se vayan sumando, va a haber ahí algún premio, alguna cosa linda. Así que, bueno, a seguir a Fundación Micolmena en Telegram. Acá en Argentina hace mucho calor. Sí, Lore. Karina, te dije, perdón. Lore, Lore, Lore de Almanizaciones. ¿Cómo estás? De Colombia, Costa Rica. Luciana, muy bien, de Argentina, ahí, haciéndole aguante. Hola a todos, a los que se van sumando. Bueno, qué lindo, qué lindo. A mí me fascina el tema de registros acá, chicos. Yo soy formadora y también lectora. Y los registros para mí es un flash. A mí me encanta muchísimo y me encanta hablar del tema y me encanta explicarle a la gente, ¿no?, de lo que se trata. Así que, mientras nos vamos sumando, se van sumando todos los amigos de Fundación Micolmena. Vamos a esperar. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar. Bueno, comenzamos la charla, entonces. Buen viernes para todos. Buen viernes. Pueden hacer sus preguntas, si quieren, de lo que yo voy charlando y de lo que voy comentando. Creo que, para mí, como les decía, los registros acá, chicos, es algo muy lindo. Es una de las, de mi camino espiritual, es algo que llegó y que para mí fue cuando se abren las puertas del cielo, digamos. Y me encontré en registros acá, chicos, que es una terapia donde uno conecta con, el registro acá, chicos, es abrir, ¿sí?, es el portal que abrimos el alma. Yo en esta vida soy Evelyn y ustedes tienen cada uno su nombre, pero el alma que viene a vivir, a transitar ese viaje en esta vida a través de ustedes, ese alma es eterna, es lo que muchos llaman el ser superior, ¿no?, la energía que está muy cercana a Dios, a la fuente creadora del todo. Entonces, cuando abrimos registros acá, chicos, abrimos esa puerta, ¿no?, la puerta del alma. Nuestra alma tiene diferentes vidas. Hoy somos, bueno, yo soy Evelyn, pero mi alma vino recorriendo, ya bastante, entonces, cuando abro registros, conectamos con esa información. Con la información que queda grabada de todas las vidas que tuvo el alma y de, por supuesto, en este momento, todos estamos grabando nuestros registros acá, chicos. El registro acá, chicos, graba pasado, presente, para ese posible futuro. Entonces, en este momento, ahí estamos grabando. Es como yo siempre digo, un programita de la compu donde metés todo ahí, ¿no?, decimos, bueno, el alma de Evelyn y voy guardando todo. Esa información, ¿sí?, esa información es a través de los guardianes del registro acállico. No entramos a los registros acállicos porque, imagínense, sería como volver al futuro, ¿no?, entrar y querer cambiar todo. Uno conecta con las energías, con los señores del registro acállico, que son maestros ascendidos, que son maestros que son guardianes, que cuidan el registro acállico, pero a la vez nos permiten ellos, a través de ellos, acceder a esa información que a veces no entendemos, ¿sí? Normalmente uno en registro acállico pregunta, ¿no?, el por qué o el para qué de cierta situación y a partir de esa pregunta la energía de los registros acállicos baja la información que es comunicada a través de nuestros maestros, de nuestros guías, de nuestros ángeles y de nuestros seres queridos, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué conexión tienen los seres queridos que ya pasaron de plano en los registros, ¿sí? Entonces, un poco eso. Entonces, cuando abrimos los registros acállicos, baja la información a la persona. Yo digo registros, es muy personal, ¿no?, porque es como son solo las energías de la persona y son solo los guardianes del registro acállico que traen información de la persona, con el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Entonces, es como muy personal. Y cuando conectamos con estas energías, es muy sanador, es muy lindo, porque tienen una vibración muy amorosa y muy compasiva. Traen siempre, tienen mucha paciencia con los seres humanos. Entonces, es como es muy lindo interactuar con ellos y es muy lindo la información que nos muestran, ¿no?, la información que... Nos traen, ¿sí? Uno a veces dice, bueno, ¿por qué esto? O ¿para qué esta situación que tengo que vivir? Muchas veces ellos nos muestran, ¿no?, el por qué y el para qué y es muy sanador para la persona. Se habla mucho de la sanación akashica, ¿no? Y la sanación akashica es eso. Es, ellos me muestran el por qué y el para qué de tal situación. Y nosotros, cuando recibimos esa información, nuestra conciencia, ¿sí? O sea, tomamos nota de lo que nos dicen y la conciencia ya tiene un por qué y un para qué. Entonces, eso ya, ahí ya empezamos a sanar, ¿no?, con esa información. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que estaba pasando atrás de todo lo que nos venía ocurriendo. Entonces, tener esa información que nos traen en los registros akashicos es de un valor fabuloso porque es como empezar a sanar, ¿no? Es como que te diga, mira, es esto, es por esto, es por el otro. Y uno ya con eso, con esa información, puede hacer un montón. Puede empezar a sanar, puede empezar a trabajar, ¿no?, con esa información. Sabiendo que, además, es impresionante porque yo siempre que hago lectura de registros, la gente me dice, ¿cómo sabes eso? O, ¿cómo? Bueno, porque estoy hablando con sus guías, con sus maestros, con sus ángeles y sus seres queridos, ¿no? Entonces, es como, a veces impactante porque ellos traen información que por ahí la persona sola lo sabe. Y uno le está hablando como lector de registros de un lugar que la persona dice, ¿y esto de dónde bajó? Entonces, bueno, eso es como un panorama, ¿no?, para los que no conocen los registros akashicos, de qué son. Y ahora arrancamos con los seres queridos. A mí, abrir registros akashicos me conectó con la mediunidad, pero porque yo en registros empecé a conectar con seres queridos, seres del más allá, a seres que son inherentes a la persona, ¿no?, al clan álmico de la persona, y que venían a traer información. Y a veces son, recuerden que en los registros akashicos es todo lo que queda grabado de la experiencia de la persona, ¿no?, de su historia, de sus vidas pasadas, pero también de esta vida. Y, como ustedes saben, nosotros venimos en clan de almas a trabajar, a la tierra, ¿no? En clan de almas nuestro entorno más cercano son los que nos va mostrando aquello que nosotros debemos aprender. ¿Sí? Nuestros padres son elegidos el lugar donde nacemos, la forma en que nacemos, el contexto económico, social, cultural. A nivel del alma todo tiene un porqué, ¿sí? O sea, nosotros venimos a ese contexto, a ese país, a esa vida, con esos padres, con ese entorno, ¿no?, para aprender de todo eso, ¿sí? Es como venimos a la escuela y todos los seres que nos acompañan, por más que, no sé, a mi abuelo no lo conocí, yo tenía un año y mi abuelo falleció. No importa, es de tu clan de almas. O sea, él seguramente te va a venir a hablar en los registros akashicos si tiene algo importante para que vos sepas, porque él compartió la vivencia, aunque haya sido un año, aunque no haya sido nada, pero es como hay una grabación de su historia con vos en tu entorno álmico. Entonces, muchas veces cuando vienen los seres desencarnados, los seres luminosos, me gusta llamarlo a mí, que son los seres queridos, vienen a dar información que a la persona realmente no solo le resuena, ¿no?, sino los ponen en tiempo y espacio, ¿sí? Cuando viene un abuelo, cuando viene un hermano, cuando viene una madre o un padre, hablar en los registros akashicos a la persona, traen información absolutamente que es como, wow, sí, es así. O algo importante que quizás el ser lo olvidó, o que quizás el ser, a veces guardamos en el inconsciente situaciones, entonces ese ser querido viene a traer esa información a la persona, a mostrarle, a ver, muchas veces nos vienen a decir que están viendo, qué están haciendo, cómo se están manejando, es muy lindo la interacción con los seres queridos que ya no están, porque ayuda muchísimo a la persona a ponerlos en tiempo y espacio de tal situación que quizás ese ser vino a trabajar. Entonces, es como decir, bueno, yo, aparece una abuela y dice, bueno, yo la crié y yo sé cómo es, y ella tiene esa parte emocional porque vivió una experiencia de niña y quizás no se acuerda, o de niño, o sea, siempre los seres queridos vienen a recordarnos, ¿sí?, que el por qué o el para qué de tal vivencia, ¿no? Y nosotros, es importante cuando vienen de ellos, porque es como estamos hablando con alguien que nos conoció o que conoce el contexto familiar, ¿no? Poner un abuelo, estuvo un año en mi vida, a mi año él falleció, no importa, pero ese abuelo tuvo, crió a su padre o a su madre y tiene un contexto, nos pueden traer información de ese contexto familiar, ¿no? Entonces es como que a la persona le da como un entendimiento, o yo lo crie así, o yo, yo... Entonces le traen el entendimiento al ser de cómo, del por qué y el para qué, ¿no?, de la situación con sus padres o en algo en particular. Son energías que vienen bastante seguido a mis consultas. Hoy, es más, hice una lectura de registros y el 90% de la lectura fue de un ser querido y él le dejó un ratito al guía de la persona, pero esto pasa porque ellos siguen teniendo como su carácter o su energía, ¿no? Se siguen iguales, digamos, más luminosos, pero en carácter iguales. Y es muy gracioso cuando abrís registros, yo hago una oración de apertura, que es la oración sagrada de registros akáshicos, y yo veo el contexto, ¿no?, las energías que acompañan a la persona, la energía que va a venir a hablar y a decirme, y los seres queridos están ahí siempre como primeros, ¿no?, como que tienen todavía esa ansiedad humana y los guías siempre acceden a que ellos traigan la información. A veces, si son muy tímidos, está la lectura y después casi al final de la lectura se animan a acercarse y a decir algo o cuando la persona hace una pregunta, ¿no?, aparece alguna energía, alguna energía familiar o del entorno y traen, ¿no?, como esa información. Y para la persona es muy sanador. Primero saber que esa energía y ese ser sigue luminoso, ¿no?, sigue como hablando y que los están viendo, que nos están viendo, ¿no?, son energías que están viendo nosotros. Entonces, para la persona que viene a hacer registros es como decir, ¡guau!, me está viendo, está sabiendo lo que sintiendo, me está contestando a una pregunta que yo estoy haciendo y eso es muy sanador, primero, ¿no?, para el ser. El reconocer, porque yo, para decirle quién es, le tengo que decir, ¿no?, bueno, veo a un ser que, no sé, es una abuela, tiene energía de abuela, está usando mantel de cocina, veo que le gusta mucho cocinar, entonces la persona enseguida se da cuenta quién le está hablando, ¿no?, y reconocer que esa abuela le viene a dar información para sanar, para que ella pueda sanar, porque la idea de registros en realidad es eso, ¿no?, es tener herramientas para sanar, es evolutiva, ¿sí? Es como, yo cuando vengo, alguien viene a registro, yo sé que tiene muchas ganas de evolucionar y de sanar, entonces es como traer esa información, ¿sí?, de alguien conocido, ¿no?, familiar, es muy emocionante. Y las energías vienen naturalmente a hablar, cuando hay una necesidad, ¿sí?, cuando hay una necesidad de dar un mensaje, porque ellos siguen estando en los planos superiores y nos ven, cuando yo digo la oración de apertura, yo siempre cuento que para mí es más, la lectura de registros es algo siempre preparado del cielo. Los guías o los seres superiores que necesitan que esa persona escuche, bueno, van a una lectura de registros o a alguna terapia, ¿no? Yo siento que es como, es más de arriba que de abajo, toda esa conexión. Y entonces cuando alguien viene, es porque yo sé que va a recibir un mensaje importante, ¿no?, en esa lectura de registros, y para mí es muy sanador y muy de servicio. Y cuando escuchan a ese ser que ya no está, que les viene a dar información para que puedan sanar, es muy bonita la experiencia, ¿sí?, la verdad que es muy bonita. Bueno, saludos desde Cancún. Bien, gracias a los que se van sumando, les agradezco. es muy interesante porque uno cuando viene a una lectura de registros a veces no se imagina que va a venir un ser querido, ¿no? Es como cuando yo arranco la lectura siempre explico qué son los registros y siempre explico que cabe la posibilidad de que un ser querido pueda venir, ¿no?, un ser del más allá. porque si es algo importante que debe decir para que esa persona siga su evolución acá en la Tierra, ¿sí?, es como bastante importante el mensaje muchas veces que traen. Yo le explico a la persona que los voy a percibir, que les voy a dar señales para que ellos reconozcan quién es, ¿no?, esta energía. Por eso la conexión. A veces alguien dice, ah, no, pensé que el registro será solo con los guías o los guardianes, pero recuerden que los seres queridos, ¿sí?, los seres que ya nos acompañan en este plano humano, pero sí nos acompañan desde otro plano, siguen compartiendo desde su lugar, nos siguen viendo. Muchos de ellos, me ha pasado en registros acá chicos, de decir, tu abuela eligió ser tu guía, es tu guía, es una guía que eligió volver a conectar y acompañarte en este proceso. Para los que no saben, ¿no?, el ser, digamos, desencarna, deja el cuerpo humano, pero sigue viviendo y va a un sector que a veces es de luz, que a veces, me muestra mucho, muchas veces, cuando la persona recién falleció y tuvo una enfermedad muy fuerte, se quedan con, yo digo, un spa, ¿no?, es como un lugar donde los cargan de energía, los ayudan a sanar, los acompañan, ¿no?, para que ese cuerpo energético que quizás estuvo muy desgastado pueda recuperarse y muchas veces después de pasar por ese sector y de pasar por todo su trabajo personal, porque ellos recuerden que también tienen allá arriba su trabajo personal, ¿no?, igual que el duelo que pasan los seres que quedan en la Tierra, ellos tienen que aprender, digamos, el espacio, muchos de ellos se sorprenden, ¿no?, donde están, muchos de ellos no, lo ven como algo que es una posibilidad, entonces tienen que, aprenden, sanan, pero muchos eligen volver como guías de las personas, a mí me ha pasado que abro registros y siento que, bueno, yo hago una visión como una panorámica y veo, no sé, a su ángel, a su guía, a algún maestro, y me aparece algún ser que su guía me dice, esta abuela o este abuelo o este papá eligió ser guía de la persona, ¿no?, y quizás son guías que vienen a acompañarnos o hasta el resto de la vida o para el duelo o para algún tema en particular, ¿no?, ellos eligen bajar y ser el guía de la persona para seguir iluminándolos y para seguir, digamos, acompañándolos en los procesos y es muy lindo porque la persona siempre presente, ¿no?, como que ese ser no se fue o que está cerca y cuando vos le decís, mirá, no sé, tu abuela eligió acompañarte y ser tu guía y va a estar ahí cuando vos la necesites, es como, ¿viste?, hay como una resonancia en la persona, es como decir, hay una afinidad y decir, si yo me imaginé o qué lindo o si no decir, bueno, tu papá te está acompañando en este proceso o te va a acompañar con tal cosa, digamos que un ser que era contador y quizás viene a ayudarnos ahora con el tema contable, o sea, va a haber afinidad, ¿no?, con respecto a eso y muchas veces vienen, o sea, a seguir, ¿sí?, el proceso hasta que nosotros partimos o muchas veces vienen como eso, acompañándonos porque ellos pueden elegir ser guías según la evolución, ¿no?, de cada ser, por supuesto, y es muy bonito verlos ahí acompañando a la persona, sabiendo que pueden contar con ellos cuando quieran, ¿sí?, es muy lindo para el ser en realidad. Me ha pasado que una abuela le ha dicho a la persona que leía registros, tu hija que es chiquita me ve, si vos ves que señala algo soy yo que la está cuidando, eso es muy bonito también, cuando las abuelas nos vienen a decir a los papás estoy cuidando a tu bebé, estoy acompañando a tu bebé, a tu hijo, estoy viendo, lo estoy cuidando porque es medio inquieto, medio revoltoso, es muy emocionante cuando se hacen esos encuentros en registros porque es como, sí, me pasó en un caso que la chica dice, sí, ella señala y dice que es la abuela, digo, es la abuela, te está diciendo tu abuela que es la abuela que está ahí, ¿no?, los chicos son muy perceptivos, entonces, ellos los ven como el amigo imaginario, ¿no?, pero bueno, es un poco más que amigos imaginarios, así que, bueno, sí, mi abuela es mi guía, dice Tania, claro que sí, tu abuela eligió ser tu guía, digamos, ellos eligen de alguna manera, ¿no?, algún ser de la familia o a veces eligen estar en la familia, tenemos que comprender que son energía, ya no son humanos, ¿sí?, ahora son seres espirituales, son seres de luz y pueden, no hay tiempo y espacio, ¿no?, con respecto al tiempo que hay humano, entonces, digamos, una abuela o como dice Tania que la acompaña, que es su guía y que está con ella, puede, no sé, desencarnar, estar un tiempito y después decir, bueno, quiero acompañar a mi nieta en este proceso porque sé que para ella va a ser importante, ¿no? Es muy sanador también para la persona porque saber que tiene un refuerzo de guías ahí atrás con ella es impresionante y cuando yo siento, ¿no?, es la teoría Evelyn de registros akashicos, siento que los guardianes del registro akashico mandan, envían el mensaje a través de un ser querido porque saben que la información va a llegar más claro a la persona desde ese lugar porque ellos lo podrían enviar directamente con sus guías o con sus ángeles pero siento que como son seres multidimensionales y tan inteligentes yo siento que ellos saben cómo la persona va a recibir mejor el mensaje por eso a veces envían a los seres queridos para que la persona comprenda desde un lugar más privado más personal más amoroso el mensaje yo siempre digo que para mí es como una lección de los guardianes del registro akashico para decir el mensaje a esta persona le va a llegar mejor si se lo dice su abuelo porque lo conoció porque era alguien de confianza porque vivió la experiencia entonces es como que yo siento que es desde un lugar muy amoroso que hacen esto los registros akashicos los guardianes y los guías de ceder esa oportunidad este ser que ya no está en forma humana pero si en luz y siempre tienen ese por qué y ese para qué que viene un ser desencarnado bien a ver bueno bendecidas noches para todos bueno acá dice Jessica que soñó con su hermano y su mamá que ya fallecieron hace varios años ellos a través de los sueños nos vienen a visitar nos vienen a dar información nos vienen nosotros durante el día Jessica estamos con la mente muy al tope cuando uno conecta con registros conecta desde el corazón el chakra corazón acá estoy con mi cuarzo rosa el chakra corazón es la antena por donde nosotros conectamos con las energías superiores y bueno los seres desencarnados te convierten en energías de otros planos pero durante el día estamos con la mente y estamos muy preocupados o si estamos pasando un duelo estamos con mucho sufrimiento entonces es como que nuestra antena emocional no fluye no conecta desde un lugar sano entonces ellos se acercan a nosotros a través del sueño cuando nosotros dormimos la mente duerme y queda el inconsciente y queda el ser nuestro espíritu nuestro ser espiritual entonces ellos vienen a visitarnos vienen a visitar a ese ser no al ser espiritual que somos por eso cuando soñamos con algún ser querido que ya no está tenemos que prestar atención porque a veces nos vienen a visitar a veces nos vienen a abrazar a veces nos vienen a dar un mensaje a decirnos fíjate esto anda por acá prestate atención siempre tenemos que cuando soñamos con un ser querido y nos damos cuenta que nos vienen a visitar porque es muy fuerte el sueño es como realmente uno siente hasta aromas colores texturas sentís que esa persona te está abrazando sentís que la persona está ahí con vos uno se sorprende porque dentro del sueño también está como de sorprenderte de decir no esto a veces te das cuenta que estás soñando pero lo estás viviendo entonces ellos vienen a traernos mensajes a través del sueño que es cuando nuestra mente está apagada así que a Jessica y a todos les digo es como presten atención cuando hay algún sueño porque es la forma que ellos tienen para conectarse con nosotros cuando nuestra mente está durmiendo y está apagada y pueden acceder a traernos información muchas veces a decirnos que están bien que están sanos que están en luz que ya no tienen dolores que ya no están sufriendo que están en un espacio acompañado luminoso entonces esos sueños son muy vividos son muy bonitos y en los registros también me ha pasado que yo digo mirá no sé tu abuela me está diciendo esto que te visiten sueños sí me dice la gente le digo bueno entonces escuchá los sueños porque ella me está diciendo yo me comunico con ella a través de los sueños o de los mensajes o de las señales ellos también vienen a los registros akashicos a informar a la persona de qué forma se va a comunicar si hay una necesidad la verdad que es muy muy bonito muy bonito muy bonito bien a ver muy bien bienvenidos a todos si es muy real me desperté llorando bueno porque sí a veces pasa la emoción la emoción de decir encontré a esa persona la emoción de decir me abrazo a esa persona porque uno a veces siente que el abrazo existe y existe el abrazo en realidad el abrazo existe es real recuerden que nos estamos conectando cuando dormimos de espíritu a espíritu no está la parte mental entonces es así es como muy de ese lugar así que bueno es como muy lindo bien a ver hoy me visitó mi niña un pajarito desde la mañana tocó mi ventana Amparo dice sí también los seres los seres de luz que están en el otro espacio también vienen en forma a veces de colibrí o de plumas o canciones o cosas que a uno le pasan que vos decís esto como esta canción que escuchábamos juntos como la estoy escuchando ahora bueno eso quiere decir que ellos están cerca cuando pasa algo por el estilo yo les diría les aconsejaría que presten atención porque es como esto un llamado de atención de la energía de decir estoy acá les pueden mandar un beso les pueden agradecer la visita les pueden hacer alguna pregunta que deseen siempre y cuando recuerden porque a veces en el día estamos tan digamos de un lado para el otro que nos olvidamos de estas cosas pero cuando estemos atentos de alguna manera pasa si escuchás una canción que era una canción que justo se puso en un momento especial que es la que escuchaban con ellos o llega un libro o llega una frase o o alguien te hace un comentario justo en el momento que uno está pensando en ese ser son todas señales que la energía está cerca que nos están viendo y que nos están acompañando bien y las mascotas también si las mascotas también pregunta Sergio yo tuve una experiencia con una de mis mascotas con registros akashicos que ellos me acompañaron a entender que ella estaba estaba llegando su partida estaba su mamá y esperándola le abrí registros a mi mascota y vi a su mamá esperándola fue una experiencia muy bonita y sí a veces las mascotas están dentro de estos guías que digo los registros como acompañando como diciendo bueno nosotros seguimos acá nunca me pasó que me dieran un mensaje pero sí veo porque les digo a la persona veo un perrito que es así que es no es ay sí es bueno es como que están ahí acompañando la energía y al ser entonces sí las mascotas también se pueden abrir también registros esta experiencia que me pasó a mí que abrí registros a mi mascota y que sentía que su mamá la estaba esperando entonces también podemos abrir registros a los animales y también los animales como seres desencarnados bien mostrarnos que están acompañando a la persona que están son muy agradecidos los animales la verdad que son energías muy agradecidas y siempre que traen un mensaje vienen desde ese lugar desde las gracias se quedan ahí cerquita como desde el servicio entonces es muy muy bonito muy bonito bien bueno gracias Eli Norberto muy bien cualquiera puede abrir registros akashicos si alguien tiene ganas de estudiar o de formarse cualquiera puede abrir registros akashicos tenemos que digamos dejar la mente un costado tenemos que aprender yo digo que todas las terapias registros akashicos y canalización es como aprender un nuevo idioma no es de un día para el otro hay que practicar cegarse hay que dejar la mente de costado pero lo más importante lo más importante es la práctica si no hay práctica es difícil a sentir a las energías si yo no me entrego al sentido de las energías este digamos de alguna manera que eso recuerde que nos conectamos desde el chakra del corazón con los registros akashicos y en canalización entonces es muy importante que nosotros estemos calmos y practiquemos y la práctica además hace que vayamos identificando a mí cuando yo empecé a canalizar a seres desencarnados dentro de los registros akashicos lo que me pasó fue que empecé a ver gente como yo veo a los guías como luminosos a los ángeles los veo con alas veo a los maestros con una presencia y empecé a ver seres humanos como veo una persona vestida así así con tal con tal no sé con el pelo así y la gente me dice así es mi abuela o sí es mi mamá entonces yo ahí dije ah bueno estamos empezando a sumar familia y es muy bonito porque fue fluido yo con el tema de la mediunidad tenía un tema muy personal de miedito y a mí los registros akashicos me llevaron desde un lugar de formación muy especial porque conecto con las energías de esa persona ¿no? cuando abrís registros tuyos son los tuyos y son las energías que te acompañan a vos cuando abrís registros de otros son las energías que acompañan al otro ¿no? entonces a mí eso me fue llevando a disfrutar la mediunidad dentro de los registros después a hacer la mediunidad aparte ¿no? pero es como que para mí fue como una escuela los registros akashicos de cómo comenzar a conectar con estas energías cómo empezar a verlas cómo decir no sé una persona que tiene una postura como si hubiera trabajado encorvada y la persona te dice sí es mi abuelo o sea es muy lindo cuando uno empieza ¿no? a reconocer dentro de los guías de los ángeles y de los maestros a los seres ¿no? a los familiares que vienen a dar su mensaje fue todo como muy fluido por suerte y muy luminoso y muy desde un lugar recordemos que nosotros tenemos como somos muy mentales los humanos y siempre tenemos ese miedo de decir como Hollywood ¿no? las películas de terror y los fantasmas y qué sé yo y las energías desencarnadas son somos nosotros sin la materia ¿no? o sea somos nosotros en espíritu y es impresionante como ellos te hablan desde un lugar tan concreto como dan señales y como te dan fechas y nombres y cosas como para que la persona los reconozca y como se muestran muchas veces traen mensajes que la persona me dice pero eso fue ayer o esto fue este año y no sé mi abuelo falleció hace 10 años bueno porque ellos también nos vienen a recordar que siguen recuerden que son parte de nuestro clan álmico ¿no? entonces es como siguen de alguna manera estando conectados con nosotros y observándonos y si nosotros nos abrimos a escuchar y nos abrimos a sentirlo desde un lugar de calma vamos a poder recibir la información de ellos directamente ya no no se va a necesitar digamos intermediarios ¿no? a ver hay una pregunta tuve un sueño con la luna llena y brillante las estrellas y una sombra encima de la luna mi sensación en el sueño de mucha felicidad bien Patricia Patricia podés haber hecho algún viaje astral que también pasa ¿sí? cuando dormimos que hacemos viajes astrales quizás te elevaste cerca de la luna este y el sueño de mucha felicidad sí seguramente tuviste un viaje astral Norberto dice decímelo a mí con la práctica bueno Norberto sí tenés que practicar si querés nos volvemos a juntar cuando quieras yo con mis alumnos siempre estoy abierta a seguir practicando lamentablemente sí es la práctica y es el muchas veces cuando no conectamos con los registros ya hablo como formadora perdón pero es porque o somos muy mentales o tenemos algún miedo ¿sí? como me había pasado a mí con la mediunidad que tenía miedos y los registros me fueron llevando desde un lugar muy amoroso entonces primero sincerarnos ¿qué pasa? ¿no? a ver estoy muy mental bueno me tengo que correr y eso lo hace la práctica la meditación el respirar el conectar el confiar que cuando yo abro registros akashicos es eso es como es 0800 ¿no? y voy ahí no desconfiar que va a aparecer otra cosa o que va a venir algo raro yo siempre digo cuando vos decís la oración de los registros akashicos o de canalización no tenés que desconfiar que va a aparecer otra cosa porque vos estás diciendo en la oración de registros o en canalización quiero ir ahí ¿no? es lo mismo que decir bueno yo quiero llamar a Eli y llamo y marco a Eli y tengo que me atender otra persona no si yo estoy marcando a Eli no me va a atender otra persona me va a atender Eli ¿no? es un poco confiar también en nosotros perder el miedo y saber que cuando yo voy a registros es registros es esa energía o cuando doy canalizaciones es oración y es canalización y confiar que no todo es oscuro negativo o sea hay energías elevadas para tirar para arriba en el cielo la verdad es esa con muchas ganas de ayudar con muchas ganas de acompañar entonces tenemos que empezar a nosotros mismos ir elevando la vibración y tratar de conectar con esas energías ¿sí? no hay que tener miedo hay que tener este seguridad de que cuando yo digo me quiero dirigir allá me estoy dirigiendo allá la vibración ¿sí? que tengo yo de registros akashicos es un poco eso ¿no? es como si yo estoy diciendo paso uno paso dos y paso tres es paso uno paso dos y paso tres y confío ¿sí? y confío en Dios Dios como la fuente creadora del todo ¿no? como siempre explico Dios como la energía que hace que respiremos y que yo ahora esté hablando y que todo mi cuerpo esté haciendo toda una función que yo no le estoy prestando atención bueno hay una energía inteligente en mí y en cada uno de nosotros que hace que tengamos toda esta información nuestro cuerpo sea una máquina constantemente funcionando y nosotros no estamos pensando ahora el corazón tiene que bombear ahora ¿no? como bueno ¿quién hace todo ese trabajo? el espíritu la energía inteligente la chispa divina que tenemos todos nosotros entonces es un poco confiar también que Dios ¿sí? como la fuente creadora del todo y como esta energía que está en nosotros está ahí también y que está acompañado después de Dios vienen todos los seres luminosos es perder el miedo a la mente esa mente que nos pone cosas de oscuridad y cosas bueno que existen no existen pero si yo me quiero dirigir hacia la luz voy hacia la luz acá el libro lo diría cada uno bueno si yo me quiero ir a la oscuridad voy a la oscuridad pero si yo quiero ir a la luz voy a la luz y voy a la luz y conecto con seres de luz conecto con guías con maestros con seres queridos luminosos no yo nunca tuve debo decir este Evelyn a ver acá dice Evelyn cuando se tiene dolor de cabeza muy fuerte se pueden abrir registros hacerlo cuando pase mira Tania te voy a explicar algo que le pasó a una de mis alumnas saben que todos los que practican practican conmigo mis alumnos primero porque así después podemos de evolución una de mis alumnas abrió registros no me había contado que se estaba sintiendo mal y me abrió los registros y cuando terminó de cerrarme los registros me dijo se me acaba de ir todos los dolores que tenía hoy a la mañana cuando antes de venir a la clase porque los registros acá chicos trabajan con energías de planos superiores con guías con ángeles con maestros ascendidos con nuestros maestros ascendidos con los guardianes del registro acá chicos y esas energías tienen una vibración tan linda tan sanadora es como Reiki conectar con ellos es como abrir el canal de Reiki cuando yo abro registros estoy haciendo una oración sagrada me estoy conectando con los sagrados me estoy conectando con Dios con los ángeles con los guías y fue una experiencia muy linda porque ella me dijo no tengo nada es como si me hubiera tomado algo y no tengo nada ¿qué pasó? absorbió también la energía ¿sí? de los registros acá chicos ella cuando uno hace registros acá chicos conecta ¿sí? hace canal con estas energías superiores y a pesar de que yo le esté leyendo registros acá chicos a otro también es un beneficio para mí porque está pasando esa información a través mía así que Tania con dolor de cabeza probá y vas a ver que seguramente lo que te va a pasar es que se te va a pasar te vas a sanar porque es mucha energía vibracional muy bonita y de mucha luz y con canalización también ¿no? y yo invito a todos ustedes a perder el miedo a conectar con las energías del más allá a través de los registros a través de mediunidad a través de canalización porque la verdad que son seres es la verdad en la línea que sea la verdad que sea vamos a ver Gracias. 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 Lamentamos que se haya caído la señal, perdón. Se fue por un momento, espero que estén todos ahí todavía. Estamos con el sorteo, bien, de Telegram. A ver, a ver. De una sesión de regresión a vidas pasadas. Perfecto. Muy bien. Ya hay una ganadora ahí, me están avisando por cucaracha. A ver, a ver. Amparo, vos a Cortés te ganaste una sesión de regresión. Bien. Bravo, Amparo. A ver si estás. Hola, hola. Bienvenidos a todos. Amparo, comunícate con mi condena para recibir tu sesión de regresión. Qué bueno. Muy bueno. Para que ustedes puedan participar en los sorteos, como el que hicimos ahora. No se olviden de unirse al canal de Telegram, ¿sí? De mi colmena. Unanse al canal de Telegram de mi colmena para, bueno, recibir más premios. Qué bonito, Amparo. Qué bueno. Felicidades. Una regresión, una terapia espectacular. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, seguimos con la charla. Perfecto. Gracias a todos por esperarnos. Espero que sepan disculpar el corte. Volver a felicitar a Amparo por la terapia de regresión que se ganó. bien, acá dice nunca soñé con mi papá ni mi mamá desde que fallecieron dice Berta Coleman bien, Berta, no importa seguramente o fue muy doloroso para vos, o sufriste mucho siento que a veces tenemos que dejar pasar el tiempo tenemos que relajarnos yo creo que ellos siempre nos mandan señales siempre nos envían señales así que creo que tenés que estar un poquito más atenta en el día o con algo que te llegó, vos decís uy, qué bueno, me llegó esto, qué milagro me pasó esto y muchas veces es como perdemos la señal que ellos tienen porque ellos siempre se comunican con nosotros abrirte del corazón, Berta la meditación es una herramienta espectacular para conectar con ellos y siempre el amor y saber que ellos por más que no los haya soñado seguramente alguna señal te habrán enviado así que bueno seguro que es eso sí, Amparo tenés que conectarte con los chicos de mi colmena por Telegram para recibir tu premio bueno entonces es muy bonito en registros akashicos recibir la información de los seres desencarnados o seres queridos que ya no están siempre sabiendo que son parte de nuestro registro akashico porque la vivencia que tuvimos con ellos o la vivencia que nuestro clan de almas tuvieron con ellos es parte de también nuestra evolución del alma nuestro alma vino a evolucionar junto a este grupo para elevarse y yo voy a aprender de las experiencias que vivo con ellos acá desde lo humano pero cuando ellos se van también puedo seguir sanando y aprendiendo porque ellos a través de los registros vienen a traernos información y acompañarnos bien no sé si alguien me quiere hacer alguna consulta sobre el tema yo quiero agradecer a los chicos de mi colmena que en realidad son muy amorosos me gusta siempre dar la charla para ellos ustedes son muy amorosos también los seguidores veo que hay que hay alumnas mías así que bueno me alegra mucho que me acompañen y anímense a abrir registros acá chicos para poder conectar no solo con los seres queridos que vienen a visitarnos en los registros sino también con los guías con los maestros con los ángeles ¿no? que son todos esos seres que nos están acompañando acá en esta historia de vida que hoy somos esto que somos pero ánmicamente tenemos mucha información la regresión también es algo como para ayudar a sanar así que bueno nada están a ver cómo son tus cursos tengo una mi página www.evelinsuliac.com ahí están todos los cursos si no estoy en instagram también creo que los chicos de mi colmena después van a compartir los datos este bien bueno espero que los hayan acompañado en este viernes con esta información estoy en el directorio holístico de mi colmena Diana Aguilar me podés encontrar en el directorio holístico de mi colmena que ahí estoy yo formando parte del directorio de los chicos que son muy amorosos porque comparten la información y los los animo los invito a que puedan conectarse con los registros con los seres queridos recuerden estén atentos porque ellos están siempre trayéndonos información adquiriendonos acompañar nos escuchan nos escuchan siempre nunca tengan dudas siempre nos escuchan pero si yo llevo elevo mi mensaje desde el amor si yo elevo mi mensaje hacia ellos desde la calma llega sin interferencia comprendo a veces los duelos no nos permiten conectar desde ese lugar pero sepan que desde un lugar de amor de oración de recordarlos ellos escuchan absolutamente todo lo que nosotros les decimos saben lo que los extrañamos y muchos de ellos están ahí para guiarnos y acompañarnos bueno gente les agradezco a todos a todos a todos a todos por estar ahí sigan a Fundación Micolmena por Telegram pueden buscar mis datos en el directorio holístico recuerden que si se perdieron la transmisión también queda grabada si las encuentran en Youtube ah muy bien que genial bueno pueden ir a Youtube a ver las charlas de Fundación de Micolmena y mis redes están pasando en la pantalla así que ahí tienen mi Whatsapp tienen mi Instagram tienen todo lo que deseen de mí que sean luz por supuesto yo soy formadora de registros sacásicos de canalización de Tarot de Reiki y bueno también soy lectora y me gusta mucho les agradezco un montón a todos los que están ahí tirando buena onda gracias 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 creo que bueno ¿se pueden abrir los registros de alguien que trascendió? ah mirá Amparo a último dejaste ahí como esa pregunta ¿se pueden abrir los registros de? no no se pueden abrir los registros de quien falleció esto está 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 buena esta pregunta porque voy a decir yo cuando abro registros los abro para mí pero yo puedo preguntar dentro de los registros ¿sí? el por qué y para qué de la situación que viví con ese ser desencarnado ¿se entiende? o sea yo siempre registro y los abro para mí o cuando yo le leo a otros para otros ¿no? pero yo dentro de los registros puedo preguntar por otros que estén en este plano o no pero yo tengo que preguntar a través mío ¿sí? ¿cómo es esto? sabemos que nosotros venimos a vivenciar y a pasar toda una experiencia humana y que todo lo que a mí me pase ya sea perder no sé a mis padres de muy joven o perder a mis padres desde un lugar muy o perder a un hijo trae un aprendizaje para nosotros ¿no? trae como una experiencia entonces yo en registros akashicos sí puedo preguntar ¿no? ¿por qué vivo esta experiencia ¿sí? con la pérdida de tal ser o ¿por qué tal ser no estuvo más tiempo en mi vida? o sea eso sí se puede preguntar adentro de los registros ¿sí? a través mío ¿no? ¿qué trae esa vivencia con ese ser que se fue y por qué o para qué ¿sí? que es lo más lo más lindo que ellos contestan tus guías ahí seguramente seguramente ese mismo ser te va a venir a decir el por qué o el para qué de su partida a veces hay partidas que son muy tempranas a veces hay partidas que son muy dolorosas entonces sí dentro de los registros podés preguntar a través tuyo o sea a través de tu registro el por qué o el para qué de esa experiencia que vos viviste con esa partida eso sí sí se puede hacer ¿sí? absolutamente así que bueno sí podemos preguntar pero siempre a través nuestro los registros personales nosotros uno es como que no se puede meter en el registro de otro pero sí podemos preguntar a través nuestro sabiendo que esa experiencia que vivimos fue por algo o fue para algo y si no lo viene a contestar el ser te lo van a contestar tus guías tus ángeles o tus maestros ¿sí? así que bueno les agradezco un montón a todos los invito a el telegram de Fundación Mico Almena que va a haber más premios más sorteos y yo agradecer a Fundación Mico Almena por la charla realmente estoy muy agradecida a todos ustedes que se tomaron el tiempo para compartir conmigo para escucharme hablar que me cuesta tanto y por tirar tanta buena onda y buena energía hacia mi persona y hacia los chicos de Mico Almena bueno les mando abrazos de luz los voy a dejar seguramente con algo ya está chau 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 les mando un beso muy grande a todos estoy hoy tengo un viernes loco gracias por compartir les mando un abrazo de luz de corazón adiós gracias